Liturgia de las horas, vísperas, oración de la tarde, jueves de la tercera semana de cuaresma, tercera semana del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Señor, la luz del día ya se apaga. La noche va extendiendo sus tinieblas. Alumbra lo más hondo de las almas en este santo tiempo de cuaresma. Conoces nuestra vida y nuestra historia, y sabes que también hemos pecado. Por eso, hacia ti nos dirigimos, confiando que seremos perdonados. Unidos con la iglesia recorremos la senda que nos lleva hasta el Calvario, llevando en nuestro cuerpo tus dolores, sufriendo lo que aún no has completado. Escucha nuestra voz, amado Padre, que junto con tu Hijo Jesucristo, enviaste tu Espíritu a los hombres, sellando con tu gracia sus destinos. Amén. Salmo 131 Primera parte Antífono Que tus fieles Señor te aclamen al entrar en tu morada. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso. No daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles te aclamen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tus fieles Señor te aclamen al entrar en tu morada. Salmo 131 Segunda parte Antífona El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos, por siempre, se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones. A sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala, y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha elegido a Sion. Ha deseado vivir en ella. Cántico de Apocalipsis Antífona El Señor le dio el poder, el honor y el reino. Y todos los pueblos los servirán. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente. El que eres y el que eras. Porque has asumido el gran poder. Y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones. Llegó tu cólera. Y el tiempo de que sean juzgados los muertos. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Y a los santos y a los que temen tu nombre. Y a los pequeños y a los grandes. Y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío. Y el reinado de nuestro Dios. Y la potestad de su Cristo. Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero. Y por la palabra del testimonio que dieron. Y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor y el reino. Y todos los pueblos los servirán. Lectura breve. Vivan sometidos a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, lávense las manos. Purifiquen sus corazones, gente que obra con doblez. Humíllense en la presencia del Señor. Y Él los ensalzará. Responsorio breve. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico. Antífona. Levantó la voz una mujer en medio de la gente, exclamando, Dichoso el seno que te llevó y el pecho que te alimentó. Pero Jesús respondió, Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la conservan. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levantó la voz una mujer en medio de la gente, exclamando, Dichoso el seno que te llevó y el pecho que te alimentó. Pero Jesús respondió, Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la conservan. Preces Oremos a Cristo, el Señor, que nos dio el mandamiento nuevo de amarnos unos a otros, y digámosle, Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Maestro bueno, enséñanos a amarte en nuestros hermanos y a servirte en cada uno de ellos. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Tú que en la cruz pediste al Padre el perdón para tus verdugos, concédenos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Señor, que la participación en el misterio de tu cuerpo y de tu sangre, acreciente en nosotros el amor, la fortaleza y la confianza, y dé vigor a los débiles, consuelo a los tristes y esperanza a los agonizantes. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Señor, luz del mundo, que por el agua concediste al ciego de nacimiento el poder ver la luz, ilumina a nuestros catecúmenos por el sacramento del agua y de la palabra. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Conceda la plenitud de tu amor a los difuntos y haz que un día nos contemos entre tus elegidos. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Con el gozo de sabernos hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Te pedimos, Señor, que cuanto más se aproxima la fiesta de nuestra salvación, con tanta mayor fe nos preparemos a celebrar el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, Gracias.